Hola chicos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal porque estamos de vuelta en Call of Duty porque Activision acaba de poner un tuit oficial hablando de forma pública acerca del skill base matchmaking y por supuesto que nos ha mentido y que por supuesto no dice la verdad en dicho vlog que te voy a enseñar aquí en el canal que por cierto como puedes ver tengo ya el camuflaje de mercurio desbloqueado, te lo subo en el segundo vídeo de hoy que la verdad es que está bastante interesante el vídeo, que te recomiendo que lo veas para que veas cómo es ese camuflaje de maestría ese camuflaje de prestigio, que es un vídeo bastante interesante como bien te comento Activision Call of Duty ponía lo siguiente, justo ahora en breves instantes como parte de nuestro compromiso continuo con una conversación sobre el emparejamiento hoy publicamos un informe técnico y el vlog correspondiente sobre el equilibrio y las habilidades del equipo léelo aquí y en esta imagen podemos ver cómo explica un poco de cómo funciona el skill base matchmaking que funciona por conexión, el tiempo que te tardan en emparejar, la skill o la calidad que tengas tú jugando plataforma, chat de voz, input device, el dispositivo de entrada, mapas recientes y modos que hayan jugado recientes y diversidad de playlists, te aviso de que es todo mentira o sea, te lo voy a enseñar en el vlog que han puesto porque es que en dicho vlog hay un montonazo hay un documento PDF que yo que sé quién cojones habrá redactado eso, habrá estado ahí 10 días redactando el PDF porque parece ser que hicieron una prueba de quitar el skill base matchmaking ahora te lo comento bien en profundidad, de quitar el skill base matchmaking en partidas en Norteamérica y dicho reporte que tuvieron cuando estuvieron quitando el skill base matchmaking es que en este gráfico podemos ver cómo aquí nos indica el KD de la gente y cómo pueden ver pues si han vuelto a regresar al juego dependiendo de cómo ha sido su actuación después de 14 días según Activision la gente que tiene pues entre 0 y 0,1 de KD, 0,1, 0,2, aquí está todo el diagrama la gente que está por debajo de 1 de KD en 14 días no suele regresar a jugar a Call of Duty sin embargo la gente que luego suele regresar es la gente que está por encima de esas estadísticas y sobre todo lo que más me llama la atención no es que hayan hablado del skill base matchmaking o que nos hayan mentido es que lo hayan escrito con unos términos que no lo entiende absolutamente nadie que yo voy a intentar explicártelo lo mejor posible ya te digo blog oficial del día de hoy por el personal de Activision aquí podemos ver la imagen que te acabo de enseñar comenta que en lo que respecta a la habilidad un aspecto fundamental a tener en cuenta es el equilibrio del equipo el equilibrio del equipo es muy importante para crear juegos en los que los jugadores puedan divertirse y disfrutar de los partidos las derrotas por lo tanto hacen que los jugadores abandonen el juego lo que afecta negativamente al grupo de jugadores el equilibrio del equipo en si trata con más detalle con más detalle en el libro blanco quiere decir que incluso aquí Activision nada más empezar el blog te dice las derrotas aplastantes hacen que los jugadores abandonen el juego nada más en la primera línea del blog te están diciendo oye tenemos que poner el skill base matchmaking porque si alguien se mete a jugar al juego y acaba siendo aplastado la gente deja de jugar vaya entonces el éxito que ha tenido Call of Duty que empezó a meter el skill base matchmaking en Advanced Warfare luego el más agresivo probablemente fuese Mother Warfare 2019 todo el éxito que ha tenido Call of Duty hasta ese momento que no tenía skill base matchmaking ¿qué ha pasado? a causa de que ha sido la gente reventaba había gente que revienta gente que pilla es así si pillas acabas aprendiendo bueno pues ahora están en esta premisa de que no te pueden reventar porque si no la gente abandona el juego de hecho dice por aquí que previamente el matchmaking Intel blog comenta que Call of Duty históricamente ha tenido la habilidad del jugador en cuenta desde Call of Duty 4 Mother Warfare en 2007 los cojones los cojones una polla espérate voy a quitarte lo del sorteo para que puedas verlo mejor que justo estamos ahí sorteando aquí va aquí lo puedes ver mejor según la gente de Call of Duty desde 2007 había skill base matchmaking yo me apuesto lo que quieras a que tú ahora mismo te vas a jugar a ver es un juego que ahora mismo tiene pocos jugadores te vas a jugar desde hoy a Call of Duty 4 le das a buscar partida e instantáneo te hace pam te mete en una partida podemos hacer incluso ahora la prueba pues por ejemplo con el X de Fian que ya sabéis que X de Fian no tiene skill base matchmaking podemos hacer la prueba se están excusando de una manera que ya las dos primeras líneas ya sabes un poco por donde van los tiros de que oye no te pueden reventar en las partidas y el skill base matchmaking existe desde el COD 4 cualquier jugador de Call of Duty que haya jugado los Call of Duty antiguos COD 4 Black Ops 2 Black Ops 1 cualquier Call of Duty antiguo sabe que el skill base matchmaking no existía que el skill base matchmaking la búsqueda por habilidad la empezaron a meter con Advanced Warfare ese fue el primer Call of Duty que tuvo búsqueda por habilidad bastante agresiva donde la gente empezó a hacerse pues cuentas smurf para poder suicidarse que le tocasen partidas un poquito más fáciles y posteriormente a partir de Modern Warfare 2019 todos los Call of Duty tienen un skill base matchmaking que es brutal que no tiene más y comenta lo que te he dicho que han estado haciendo una relajación del emparejamiento durante una serie de pruebas en Norteamérica y que explican lo siguiente a medida que nuestra tecnología y experiencia han evolucionado nuestro equipo ha aumentado nuestras pruebas y análisis de emparejamiento durante los últimos 5 años que casualidad han mejorado nuestras pruebas en los últimos 5 años Modern Warfare 2019 Call of Duty Black Ops Cold War Call of Duty Vanguard Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty Modern Warfare 3 es decir que el skill base matchmaking estaba desde Modern Warfare Call of Duty 4 2007 y me está diciendo que solo han mejorado el skill base matchmaking en los últimos 5 años una polla o sea de por si ya en ellos ya directamente se les cae la casa el cimiento bueno en fin continuamos con su mentira un estudio centrado en Call of Duty Modern Warfare 3 en América del Norte comparó un grupo de control de jugadores sin ningún cambio en el matchmaking con jugadores que experimentaban una menor consideración de habilidades en el matchmaking la prueba mostró que los jugadores con una brecha de habilidad más amplia tenían más probabilidad de abandonar las partidas en curso y no regresar al juego en una tasa mayor que los jugadores con un emparejamiento sin cambios es decir que si tú jugabas contra gente que tenía menos habilidad que tú ibas a volver a jugar más que sin embargo te emparejaban contra gente que es muy buena que es superior a ti superior a mi que luego básicamente pues no regresarías al juego aquí además hay un enlace esto está en el twitter oficial de Call of Duty podéis venir aquí al blog y podéis leerlo está en inglés pero lo podéis traducir con el google te ponen aquí otro link que ahora lo miraremos que también donde te explico un poquito más acerca del skill base en matchmaking con gráficas y demás disculpadme la voz que llevo unos días pues con la voz hecha de payazos con toda la nueva así que estoy haciendo tantísimos vídeos para vosotros el aumento de las tasas de abandono de partidas la probabilidad de que un jugador abandone una partida aumentó significativamente significativamente en el 80% eso dicen que un 80% más de gente con la búsqueda de partidas sin skill base abandonaban la partida regreso al emparejamiento dentro del grupo de estudio demuestra del 90% el 90% de los jugadores en el grupo de habilidad relajada no regresaron en una tasa mayor que el grupo de control esto indicó que los jugadores de habilidad baja a medida de habilidad baja a media abandonaron el juego en mayor número el efecto neto de esto fue una disminución en la población general de jugadores en todo el grupo del estudio por lo tanto el resultado probable de esta acumulación con el tiempo conducirá a poblaciones de jugadores que incluyan solo jugadores de habilidad más alta en tasas cada vez mayores es decir que aquí te están explicando que no te pueden emparejar contra gente que tiene menos habilidad que tú porque si no esa gente no va a regresar al juego sin embargo eso va a provocar que las partidas solo se empareje contra gente que tiene mucha habilidad y no es lo que pasa ahora en el juego a mi me da igual que haya gente que tenga poco nivel jugando no me importa porque ya con skill based matchmaking ya estoy jugando contra gente que tiene solo mi nivel solo estoy jugando contra gente buena solo estoy jugando con gente que tiene muchas estadísticas esto al final se resume siempre en lo mismo esto se resume en dinero y ahora más adelante te voy a explicar el por qué el mecanismo de skill based matchmaking no lo van a quitar en la vida y Black Ops 6 pues tiene pinta que va a ser un juegazo y tiene pinta de que pasará como con Modern Warfare 2 o con Modern Warfare 3 que durará una semana por skill based matchmaking tan agresivo porque están defendiendo pues a todos los jugadores novatos y el skill based matchmaking es bueno para las ranked no para una partida pública que quiere jugar con un arma random que va a haber gente que juegue con las armas meta sí pero generalmente tú juegas una partida rápida para divertirte en fin sigamos golpe aplastante partidas en las que los golpes aplastantes un delta de puntuación mayor a 30 aumentaron en todos los niveles de habilidad en combate a muerte por equipos por ejemplo otro ejemplo fue una prueba para reforzar las habilidades de Modern Warfare 3 eso tuvo resultados inversos consistentes con los resultados de la prueba de relajación la tasa de abandono disminuyó para el 90% de los jugadores y vimos otras mejoras en la experiencia de jugadores de baja habilidad sin embargo observamos impactos negativos para los jugadores de alta habilidad como resultado de este cambio no se implementó como un enfoque estándar en Cloud y Modern Warfare 3 ya que seguimos esforzándonos por lograr un equilibrio en nuestro enfoque de emparejamiento el sistema de emparejamiento existente permite que una gama más amplia de jugadores tenga acceso y exposición a todas las partes claves del diseño del juego de Call of Duty en el modo multijugador esto está hablando generalmente principalmente del modo multijugador esto incluye juegos en los que los jugadores pueden contribuir significativamente a su equipo no solo con victorias sino también con sus propios récords y logros personales es decir que yo tengo una teoría la gente no está muy de acuerdo con esto yo aquí tengo y de hecho creo que nadie le he visto hablar de este tema como lo hablo yo en el sentido en el que yo creo que el skill based matchmaking va más allá de que el skill based esté en un juego yo creo que el skill based matchmaking no se limita a que coja tus estadísticas del Modern Warfare 2 que coja tus estadísticas del Modern Warfare 3 que coja tus estadísticas del yo que sé del Modern Warfare 2019 creo que como ahora todo se está basando en la cuenta de Activision que tú para poder jugar tienes que tener tu cuenta de Activision y ahí pues tienes todos los datos desde Modern Warfare 2019 hasta hoy yo creo que el skill based matchmaking no solo te registra los datos del Call of Duty actual sino que te hace pues como una media interna de todos tus puntos y de toda tu puntuación de todos los Call of Duty que has jugado y por eso cuando tú te pones a jugar por primera vez a un Call of Duty nuevo tú puedes jugar una partida y a la siguiente partida ya se activa el skill based matchmaking esto dice que básicamente lo que busca es equilibrio del equipo de modo que los jugadores no estén constantemente en el lado equivocado de los partidos que acaban en derrota los jugadores que sufren derrotas con frecuencia abandonan los partidos en el curso y en el juego en sí lo que afecta negativamente la experiencia de los jugadores en todos los niveles es decir que según la gente de Activision lo que hace que la gente deje de jugar al multijugador es que tú pierdes muchas partidas cuando realmente yo creo que lo último que hace la gente es jugar al multijugador para intentar ganar las partidas yo creo que ahora mismo como está el multijugador que se resume en que el multi es un farmeador de camuflajes y de subir las armas de nivel para el Warzone creo que lo último que hace la gente es jugar una partida de punto caliente y meterse al punto caliente para intentar ganar la partida y luego dice oh no llevo cuatro partidas perdidas no voy a volver a jugar al juego porque no estoy ganando creo que el enfoque que están intentando transmitir aquí es básicamente el enfoque para intentar excusarse para intentar pues tener un poco de respaldo sobre su propia mentira y decir no no es que los jugadores si no ganan partidas van a dejar de jugar al juego lo que busca la gente de Activision es que tengas un 50% de probabilidad de ganar o de perder ese es el objetivo porque lo que buscan es que cada vez que tú te metas una partida tengas la mitad de oportunidades de ganarla y la mitad de oportunidades de perderla y ahí es cuando se activa también el skill base más making cosa que no sé qué opináis vosotros acerca de esto yo creo que ahora mismo meterse a jugar a un multijugador para intentar ganar la partida es lo que prácticamente a nadie le importa lo que importa es que te saques kills lo que importa es que pues yo qué sé te saques camuflajes te subas el arma de nivel subas tu nivel de cuenta para poder deslocarte algo creo que a nadie le importa perder una partida del multijugador o nadie se frustra por perder cuatro partidas seguidas de dominio encargamento creo yo continuemos valor para jugadores de élite el aumento marginal del rendimiento de los jugadores de alta habilidad con una consideración más relajada de las habilidades representa una ganancia a corto plazo os vuelvo a decir lo mismo el blog está redactado ya no sólo para no mencionarte la palabra de skill base match making en el blog sino que está redactado para intentar ser lo más confuso lo más tedioso posible para intentar limpiarse intentar excusarse es probable que los jugadores de mayor habilidad obtengan más partidas en las que pueden arrasar a la competencia en el corto plazo pero cuando eso ocurre la competencia tiende a jugar menos y el resultado es que el grupo de jugadores se reduce en general vuelta a lo mismo con jugadores de baja y media habilidad que abandonan el grupo principal de jugadores de multijugador los jugadores de alta habilidad tienen más probabilidad de encontrarse con otros jugadores de alta habilidad o sea que aquí se excusan en el sentido de decir claro porque los jugadores de alta habilidad atiento con partidas contra gente de alta habilidad porque la gente que tiene habilidad baja y media han abandonado el juego no hay gente que tenga habilidad baja y habilidad media en el juego por eso te emparejan contra gente que tiene pues una habilidad más alta los cojones y atentos aquí donde viene la mayor mentira de todo los jugadores pueden ver este impacto en los juegos de Call of Duty actuales los títulos más antiguos que también tienen sistemas de emparejamiento similares ojo están activos con jugadores predominantemente de alta habilidad lo que obliga que las lobbies multijugador se creen a partir de ese grupo de miembros dedicados de la comunidad bueno siguen diciendo que por ejemplo el Black Ops 2 tiene skill based matchmaking os acordáis de pronto os voy a buscar la imagen porque me parece bastante divertido acabamos de leer en el blog que los Call of Duty antiguos también tienen skill based matchmaking y que te empareja por habilidad ok esto es un mensaje que te salía en la navidad de 2012 que fue cuando salió el Black Ops 2 justo pues en en diciembre de 2012 al meterte al Black Ops 2 te apare te aparecía este mensaje y te decía bueno feliz navidad que pasen unas buenas navidades y ten cuidado con los Christmas noobs porque lo que hacían era sacar el juego y si lo siguen haciendo sacar el juego a finales de año para que la gente pues que quiere jugar al Call of Duty se lo puedan regalar por navidad y aquí te decían ten cuidado no abuses de los Christmas noobs de refiriéndose a la gente que le acaban de regalar el juego y que iba a empezar a jugar el juego por primera vez y tú sabías que en diciembre y en enero las lobbies del Black Ops 2 iban a ser mucho más sencillas porque la gente se acababa de comprar el juego se lo acababan de regalar y las lobbies eran más fáciles esto es un mensaje oficial de la gente de Treyarch dentro del juego porque no había skill based matchmaking y la gente que haya jugado a los Call of Duty antiguos lo sabe que es mentira lo que están diciendo en el blog es imposible que tuviese skill based matchmaking cuando tú emparejabas contra niveles 10 niveles 20 y tú eras prestigio maestro no es correcto nos están mintiendo y esto era un mensaje oficial dentro del Black Ops 2 y ahora aquí te dicen que los juegos antiguos también tienen skill based matchmaking una polla una polla que te comes para un análisis detallado de la habilidad uno de los muchos factores que ayudan a desarrollar el enfoque de Call of Duty en el emparejamiento leer el último informe técnico del role of skill based matchmaking esto lo vamos a leer ahora preguntas frecuentes atentos competir contra jugadores de alta habilidad hace que los jugadores de baja habilidad sean mejores en el juego jugar contra un mejor oponente puede impulsar a los jugadores a volverse más competentes con el tiempo pero nuestras pruebas han demostrado que ser superados significativamente en sus partidas lleva a que los jugadores abandonen partidas en curso o a no jugar modo multijugador tú sabes lo que es meterte en una partida empezada de wastelands tú te metías en una partida empezada de wasteland de Modern Warfare 2 y escuchabas apache aéreo enemigo y tú jugabas la partida y a ti te reventaban y te sacaban un harrier y te tocabas en la polla y pillabas y perdías y la siguiente partida decías vale he perdido voy a intentar hacerlo mejor voy a motivarme y así es como gran parte de los creadores de día de hoy nos hemos curtido porque nos hemos curtido pillando nos hemos curtido pues que nos estuviesen reventando las partidas aquí sin embargo dicen que no no es que si me des una partida contra alguien mejor que tú ah pues déjate jugar al juego creo que esto es totalmente erróneo y creo que esto no es el enfoque que ha tenido pues Call of Duty en los últimos 15 años es así ¿por qué Call of Duty mide la habilidad de forma diferente entre los modos de juego? se reparte entre los principales modos de juego multijugador porque la competencia de un modo no necesariamente indica la competencia en otros los jugadores deberían poder jugar en un modo como el modo de juego clasificado con la intensidad que desean sin que esto afecte a su experiencia en los modos de multijugador no clasificados donde los jugadores pueden por ejemplo experimentar con los equipamientos es decir aquí te están diciendo que existe el skill based matchmaking en las rankings pero que en el multijugador no debería de tocarte contra gente pues que tiene tu misma de habilidad pero si no me estás diciendo aquí arriba que sí no me estás diciendo aquí arriba que eso sí que influye es lo que te digo que cada 2x3 se van contradiciendo los jugadores deberían poder jugar en un modo como el modo de juego clasificado con la intensidad que desean sin que esto afecte a su experiencia en el modo multijugador no clasificado pero como que pero vamos a ver como que no afecta la experiencia de las partidas públicas como que no afecta la experiencia de las partidas públicas yo es que no lo entiendo no lo entiendo o sea están intentando no es que no podemos meter no podemos quitar el skill based matchmaking porque si no la gente deja de jugar y sin embargo aquí en este párrafo te dice no no es que en las rankings hay skill based matchmaking pero que hay skill based matchmaking en las rankings esto no afecta la partida de multijugador no 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 es otro matchmaking totalmente distinto en fin donde los jugadores pueden por ejemplo experimentar con los equipamientos yo me apuesto medio brazo de hecho el derecho que es el que tengo malo me apuesto este brazo a que si yo ahora mismo me pongo a buscar una partida de foso en mapas pequeños de modo grafer 3 tarda en buscarme partida y en la partida que me mete hay niveles máximos y todo jugando con la superi me apuesto este brazo porque la habilidad es un factor en los modos multijugador principales no clasificados cuando el juego clasificado está disponible es decir porque hay modo con skill based matchmaking en las partidas públicas si ya está el modo ranked aquí dice lo siguiente el juego con ranked está diseñado está diseñado para ofrecer un entorno expresamente competitivo por lo tanto los jugadores deben cumplir los requisitos para acceder a los modos de juego clasificados muchos jugadores que sean clasificados para el juego con ranked aún optan por ingresar al juego en lista de partidas de reproducción sin clasificación para los jugadores nuevos y aquellos que no participan en un juego con clasificación es importante que puedan contribuir de manera significativa a su equipo y a sus propios logros personales en el juego el próximo informe técnico de matchmaking detallará más el juego de clasificación bueno yo lo he leído y no sé que están explicando por favor que alguien me lo explique como si yo fuese un niño de 3 años y estuviese yendo a preescolar que alguien me lo ponga con flechitas y con diagramas yo he leído esto y dicen no es que quieren divertirse las partidas públicas y aquí le preguntan de que si Call of Duty ha considerado lanzar una lista de reproducción sin que tenga skill base matchmaking y dice que ha conseguido liderado esta opción y que el equipo seguirá explorándolo las pruebas históricas revelan que es poco probable que los jugadores de nivel bajo o nivel medio se metan a jugar en esta partida de reproducción y como una lista de partidas solo se puede crear pues con jugadores que buscan en esa lista el resultado probable sería que pues solo buscarían en esa lista de partidas gente que tuviese pues un nivel alto es normal alguien que es novatillo no se va a poner a buscar una lista de partidas y de skill base matchmaking cuando puede buscar con skill base matchmaking es obvio y jugar contra gente pues más mala o incluso de su nivel y ya te digo que la gente de Activision ha hecho un blog pero súper extenso un pdf aparte de lo que acabamos de ver pues con distintas gráficas las cuales te las voy a enseñar pero que esto está explicado de forma para no enterarse absolutamente de nada y aquí en dicho blog nos van explicando un poco la terminología ¿no? pues la lobby el grupo el equipo bueno KPI que esto es King Performance Indicator métricas que pueden medir cuánto juegas acerca del objetivo KPM que es bajas por minuto el KPI traquea la media de kills y esto es durante un minuto y SPM que es Score Per Minutes puntuación por minuto ¿qué es la habilidad? ¿cómo se calcula la habilidad? te ponen aquí pues distintos puntos que te dice la cantidad total que te haces de kills que esto suele ser pues bastante relativo porque suele ser complicado de medir porque los jugadores suelen hacerse la misma cantidad de bajas y esto es un dato complicado de actualizar bueno de hecho si le das aquí te pone links a wikipedia bueno o sea un post oficial de Call of Duty matándote a links de wikipedia es increíble aquí además comenta en este párrafo lo de kills death ratio que esto lo tienen puesto como un objetivo bueno objetivo principal y secundario en el modo de juego que no afecta a tu cuenta las kills que tú te suicidas para evitar que se pueda hacer reverse boosting reverse boosting es que te vayas suicidando muchas veces para bajar tu KD es decir que si tú quieres bajar tu KD deberías dejarte morir por el enemigo y kills por bajas del enemigo es que es lo que te digo que es un blog mega tedioso de entender aparte porque esto no lo puedo traducir pero viene solo en inglés pero teóricamente esto es todo lo que tiene en cuenta para buscar partida le voy a pegar una traducción aquí la habilidad de un jugador puede variar con el tiempo por diversas razones esto puede verse que alguien esté experimentando con un nuevo equipamiento no ha jugado recientemente o simplemente está cansado o distraído por lo tanto es importante que el valor de la habilidad de un jugador se actualice de forma continua y que pueda actualizarse al alcanzar el equilibrio de forma rápida la corrección excesiva puede provocar grandes fluctuaciones en la habilidad de los jugadores con los que se enfrenta y contra los que se enfrenta en el jugador que pueden dar partidas injustas cuando las habilidades de un jugador son estables es igualmente importante que los cálculos de habilidad se encuentren en el punto medio estable y rápidamente estos dos objetivos y estabilidad y corrección rápida están en gran medida reñidos se debe encontrar un equilibrio entre la estabilidad y la flexibilidad que mejor se adapte a cada modo de juego de multijugador principal de Call of Duty te vuelvo a decir lo mismo está redactado para no explicar nada aquí nos ponen otro diagrama como el que habíamos visto anteriormente de que los jugadores que tienen más nivel le empareja contra gente que tiene menos y estos que tienen menos nivel acaban abandonando el juego además lo del team balance que bueno pues ya sabéis que intentan emparejar para que los dos equipos estén balanceados así que sea una partida pues de 50% de ganar 50% de perder y aquí tenemos el gráfico que te he enseñado anteriormente donde te dice pues que la gente que tiene menor KD cuando probaron la lista de partidas en skill based matchmaking pues prácticamente toda la gente que tenía menos de 1 de KD no volvía a jugar al juego en 14 días más tarde cosa que me parece que puede ser incluso inventada los datos de este gráfico y es lo que te digo que hay más gráficos que empiezan intentando justificar el porqué el test que han hecho sin skill based matchmaking porque ha sido un total fracaso y porque no pueden meterlo en la lista de partidas públicas porque la gente teóricamente dejaría de jugar al juego tened en cuenta que la razón es que mira tú este gráfico yo aquí veo cables de la play 2 enchufados yo no entiendo este gráfico por favor que alguien me lo explique como si yo fuese un niño de 3 años lo pido por favor aquí por ejemplo explica como te suele emparejar cuando estás haciendo grupo como te hace la media por ejemplo si buscan 3 jugadores uno que tiene KDE de 0.3 uno que tiene KDE de 0.75 y otro que tiene KDE de 0.9 la media de búsqueda es de 0.65 precisamente por esto la gente hacía lo del tubox de meterse con una cuenta pues que tenía pocas estadísticas para buscar partidas y poder sacar pues lobbies más fáciles aquí lo dicen de forma oficial que te hace la media del grupo te lo calcula para poder buscar pues con la media del grupo de la gente que está haciendo haciendo equipo sobre todo lo que más me sorprende de este blog ya digo que son la terminología tan confusa que utilizan los diagramas tan poco intuitivos que ponen y sobre todo la referencia de que anteriormente en uno de los anteriores blogs te decían o incluso aquí también te lo dice que lo que más valora el juego para poder buscar una partida es la conexión vale ok yo ahora quiero ver quiero hacer una prueba con vosotros de que si teóricamente pues lo que más prioriza como pone ahí en ese gráfico lo que más prioriza para buscar partida en una partida multijugador es la conexión vamos a hacer la prueba ahora que tenemos por ejemplo el xdefian que es un juego que no tiene skill based matchmaking vamos a hacer la prueba de buscar partida a la vez en modern warfare 3 y en xdefian uno que no tiene skill based matchmaking como el xdefian y otro que teóricamente prioriza la búsqueda por conexión eso te decía anteriormente ahora en el blog te dicen que si que si tiene en cuenta la habilidad en que quedamos vamos a hacer la prueba por ejemplo busco foso en mapas pequeños en call of duty y ahora en xdefian pongo a buscar partida por ejemplo en ocupación vamos a ver que es lo que encuentra partida antes será el xdefian o será el modern vaya ya tengo partida en el xdefian en el call of duty todavía no ya tengo aquí partida en el xdefian tengo partida en el call of duty sigo buscando uy pues ha buscado hoy medio rapidillo dolo por equipos vaya misteriosamente en la partida de call of duty prácticamente toda la gente tiene nivel 850 hay un nivel bajillo por ahí que parece que estará jugando con el game pass por primera vez de hecho yo no he notado que haya una relajación del skill based matchmaking con lo del game pass hablaremos también de esto en otro vídeo pero es evidente que lo que han querido poner esto en el vídeo de esta noche el camuflaje de mercurio lo que han querido hacer con este blog que nos han enseñado es básicamente excusarse y querer salir del paso porque el skill based matchmaking por supuesto que está presente en el juego por supuesto que no había skill based matchmaking en los call of duties antiguos es evidente que no había skill based matchmaking ni en black of dawn ni en model of law 3 ni en black of 3 ni en un call of duty antiguo había skill based matchmaking por supuesto que esto es mentira que no busca por conexión que esto es totalmente falso y mucha gente se pregunta de por qué entonces si la gente se queja del skill based matchmaking por qué sigue estando activado pues básicamente porque la cantidad de jugadores que hay que son novatos es mayor que la cantidad de jugadores que son pues un poquito experimentados esto quiere llegar a que si tú por ejemplo te pones a jugar a model of law 3 y te empareja pues contra scumpio o contra gente competitivo dejas de jugar y entonces si tú dejas de jugar a su juego es menos probabilidad que tienen de que ese jugador pues acabe comprando un pase de batalla o acabe comprando pues una skin de la tienda algo que anteriormente en los cauces antiguos no pasaba porque no había prácticamente microtransacciones en la tienda y la mayor parte del dinero que recaudaba esta gente era por los 60 euros que costaba el juego ahora no ahora el grosso de las microtransacciones viene de la tienda entonces el skill based matchmaking le interesa tenerlo para que ese jugador novato siga jugando y tengan esa probabilidad de que se compren pues un pase de batalla o se compren el siguiente Call of Duty o se compren alguna skin de la tienda al final todo se resume en lo mismo todo se resume en el dinero y es evidente que el juego tiene skill based matchmaking es evidente que el vlog este es una vergüenza que activision nos está engañando y voy a hacer lo siguiente Black O6 tiene pinta que va a ser juegazo Black O6 tiene pinta que va a ser uno de los mejores Call of Duty de los últimos años si esto que ponen aquí si este skill based matchmaking está en Black O6 os lo digo ya que va a durar una semana lo mismo que los últimos Call of Duty me da igual que sea el mejor Call of Duty de la historia va a durar una semana con el skill based matchmaking tan agresivo que tiene que hace que el juego sea injugable el vlog que pongas hablando de skill based matchmaking me gustaría en primer lugar que no mientas porque no había skill based matchmaking en Call of Duty 4 es mentira y me gustaría que explicases las cosas como si fuésemos tontitos porque estás explicando aquí las cosas con una terminología que ni siquiera quien haya redactado esto lo entiende es así yo creo que han querido hacer un vlog pues con la presión del xdf y decir no vale vamos a hablar del skill based matchmaking pero en dicho vlog no dicen nada y bueno lo único que dicen son mentiras porque todo esto aquí es falso y me gustaría leer vuestros comentarios con vuestra opinión acerca de que es lo que ha dicho Activision del skill based matchmaking a mi me parece que lo que están haciendo es reírse en nuestra cara ya está no hay más en clase te dejaré en el warzone pa' ganar tienes que jugarlo bien